Noticiero El Vigilante Tenemos a continuación noticias del Tribunal Supremo Electoral. Los diputados agendaron el antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para los cargos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Durante la reunión de jefes de bloque se acordó que uno de los primeros puntos será conocer la solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Aunque todos los procesos contra el TSE y el partido SEMIA se encuentran algo atrasados. Mientras tanto, la misión de observación electoral de la Unión Europea lamentó todo lo que está sucediendo por las elecciones y posteriormente a sus consecuencias legales, pues según la misión, el proceso lo da por terminado.